Siete de la noche con cuarenta y dos minutos, continuamos con el desarrollo de la noticia, Susa. Así es, el alcalde provincial de Pacasmayo solicitó la presencia de más policías para su jurisdicción. La autoridad Edil reveló la falta de patrulleros en las comisarías de este sector. Vargas anunció una posible movilización en contra de la Policía Nacional, debido a que no son atendidos reclamos. Limpió este programa el alcalde provincial de Pacasmayo, dijo que por ahora no apoya la medida de su homólogo. Sin embargo, en su jurisdicción, cuentan también con el problema de patrulleros malogrados. Cada comisaría, por ejemplo, tiene deficiencia, tiene un vehículo por cada comisaría. Por ejemplo, estoy hablando de San Pedro y yo, que específicamente tenemos un vehículo más una camioneta totalmente antigua que hay que estar a veces empujándola para que arranque, ¿no? Y que, bueno, pues, da que decir este tema para la policía. Pero, aparte de ellos, hay otros vehículos que están seguramente, pues, en algún taller y que están a espera de su reparación. Correcto. Pero estos son los que podríamos reparar. Y yo le decía, en algún momento, cuando nos hemos reunido con el señor gobernador, les hemos planteado que haga la política de poder comprar un vehículo para cada comisaría. Él tomó la iniciativa, la idea, y espero, pues, que se haga realidad y que por lo menos el próximo año, o de este año para el próximo, se esté comprometiendo a algún tipo de presupuesto que permita, pues, hacer la compra de vehículos, porque en realidad, en realidad, todas las comisarías, creo yo, necesitan. El burgo maestro indicó que los casos de robos, sicariatos y extorsiones han incrementado en la provincia. Es por ello que solicitó al general de la policía la incorporación de más efectivos del orden, teniendo como resultado el retorno de cuatro agentes. Ayer logramos que nos devuelvan prácticamente el número de 20 efectivos policiales para la dipíndida. Entre otras cosas, ¿no? ¿Es suficiente el número de estos efectivos? No se puede arreglar, ¿no? Alcalde, ¿es suficiente los 20 policías? No, pero es suficiente. ¿Cuánto se va a hacer? A lo que nos decía la policía, los efectivos acá, yo creo que para el edificio mínimo podríamos tener 30 efectivos, para ser grupos de 15-15, ¿no? Porque imagínese, usted con 15 está trabajando prácticamente con 7, ¿no? Claro, ¿y por qué? Entonces, es poco, es poco en realidad, ¿no? Entonces, se necesita ante todo este incremento de la diligencia, pues se necesita mayor presencia de policías. El problema es también que estamos con escasez de policías. El regreso de estos policías, según el alcalde provincial, sería para inicios del mes de mayo. Pero lo más importante por ahora para la autoridad es la reparación de los patrulleros. Bien, información nos lleva hasta horas porque los regidores provinciales explicaron por qué se aprobó la cesión en uso de un terreno edil. Gracias.